¡Bien! ¡Bien! y reluchando bastante desesperada. ¡Pobre mi gato ruso! Arrodillado con la cabeza encajada, cuando fui a Serrano sus ojos le rotaron centas cánimas. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Una sierra ribera del agua, el hidratón! ¡Ay! ¡Soy el mar del cubano! ¡Y esta! ¡De las razas de la rosa! ¡Soy el mar del cubano! ¡De las razas de la rosa! ¡Y del sol! ¡Y del sol! ¡Y del sol! ¡Sí! 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 ¡E-eh! Cántame de pasión. Ya no me tiene eso, no me supo. Ya no me sigue en la primera, en la caminador. Va a llamar a la disputa, en la casa de la cosa. La caminadora de la canzón. Y el sol. ¡Ahhh! Ya va a volver, a los primeros. ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja! Vuela, vuela papá y yo a bote, vuela si quieres jugar Yo me rejunté hasta la palma desde el caminar Me dijiste que era diferente, como la palma de ese amor Si la palma fuera firme, me interesa, como la palma de ese amor No se calla, pero no se puede llamar, no se puede llamar No se puede llamar, no se puede llamar, no se puede llamar No se puede llamar, no se puede llamar, pero no se puede llamar Si la palma fuera firme, me interesa, como la palma fuera firme, me interesa No se puede llamar, no se puede llamar, no se puede llamar Si contractors van a llorar, no se puede llamar N함ame conclusión es un Fernando Mandela ¡Vamos! 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 Paparillo, paparillo, te vuelas por tus ritmar ¿Por qué no puedes ahora que vienes que la primavera que vienes que en fin de ver? Como la barra de alberta Si la barra juega, firme, ¿cuál qué va a hacer? Como la morir en el viento, como la conchadero A mí me pueden llamar, mirar y llorar al lento No estoy en el que no sé llorar, no estoy en el descontento No estoy como una linterna, que te va a dar un descontento No estoy como los temblores, que vienen de tiempo en tiempo No estoy como el pinaflor, que no siempre es un descontento No estoy como los temblores, que vienen de tiempo Si la buquería, firme, ¿cuál qué va a dar un descontento? Eso le dijo a la luna, que no siempre es un descontento No estoy como los temblores, que vienen de tiempo en tiempo No estoy como los temblores, que vienen de tiempo en tiempo